General en retiro, Eduardo Zapatero envía contundente mensaje por crisis en Ecuador. No puede pasarnos lo que hoy estamos viendo en el vecindario. El excomandante del ejército advirtió que este tipo de situaciones se presentan cuando se debilita la seguridad nacional. Es complicada la situación que se vive en materia de seguridad en Ecuador. Cientos de presos se han tomado varias cárceles del país y han secuestrado a funcionarios. Además, en las calles también se han registrado disturbios generando conmoción y temor entre los ciudadanos. En uno de los hechos más impactantes, un grupo de delincuentes ingresó a las instalaciones de un canal de televisión y secuestró a los trabajadores. Luego quedó registrado videos que se han vuelto virales rápidamente en las redes sociales. La situación es compleja y ha captado la atención en todo el mundo, generando diversas reacciones de distintos sectores políticos y sociales. El excomandante del ejército general en retiro, Eduardo Zapatero, fue una de las voces que se pronunció ante el panorama que se vive en Ecuador. Por medio de su cuenta de X, antes Twitter advirtió que una de las causas principales de que esto suceda son los gobernantes sin carácter, por lo que recalcó que esto mismo no puede ocurrir en Colombia. Colombianos, gobernantes sin carácter y gobernados sin criterio, atraen el caos y son caldo de cultivo para el crimen organizado. Las consecuencias son de pastas siempre y los daños son irreparables por generaciones. No puede pasarnos lo que hoy estamos viendo en el vecindario", escribió. Zapatero sostuvo que este tipo de hechos ocurren cuando se debilita la seguridad nacional, algo que a su juicio ha venido ocurriendo en Colombia. Todo lo que de manera irresponsable los colombianos han venido viendo con el tema de las negociaciones que se desarrolla por parte del gobierno con las diferentes estructuras criminales, si no se les trata con cuidado y se establecen líneas rojas muy claras, con toda seguridad nos traerán consecuencias muy graves, que estaremos lamentando", mencionó. El general retirado fue contundente con su llamado a los ciudadanos para evitar que la violencia y la inseguridad se sigan registrando en Colombia. No podemos permitir que todo lo que estamos viendo pasar siga ocurriendo sin ninguna consecuencia. Aquí hay responsables si la seguridad se sigue deteriorando en el país. Pienso que los colombianos debemos de exigir ponerle orden a todo este desconcierto e incertidumbre que al final muy seguramente se sumará como otra página más de la historia de los tantos procesos de paz que fortalecen a los que por tantos años le han hecho daño al país", agregó el excomandante.